Áreas protegidas. El país concentra 51 áreas protegidas, de las cuales 25 tienen un alto potencial turístico. Estos lugares naturales han generado interés en la ciudadanía local y extranjera. En el 2014, un millón y medio de personas visitaron estas áreas. Se han invertido aproximadamente 24 millones para impulsar actividades del turismo sostenible en las áreas protegidas. Estos espacios son de ingreso gratuito en el territorio continental desde 2012 y representan el 20% del territorio nacional. Estos datos están disponibles en la aplicación móvil Áreas protegidas del Ecuador. Esta app posee una galería con los diferentes parajes del país y datos de estas áreas.